Muy rápido si lo ven, Albertengo libre por el segundo palo, viene para Albertengo, 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 Albertengo ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Sí estaba el Vertengo! ¡Una contra! También el que se mete es Gurdizho. El centro viene al segundo palo. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Sí, de venta! ¡Ajaneció de cabeza Gurdizho a los 36 minutos y medio en este primer tiempo! ¡Y ahora! ¡Y ahora Independiente! ¡Pero ganado en a cero! ¡Voca se la empate a uno! ¡El gol lo marcó Gurdizho! ¡En el momento menos pensado! ¡Hace el gol Boca! ¡Hasta la explicación! ¡Ajanezía! ¡Esperación!